Hola chicos, les voy a mostrar mi usuario de Pekakide, pero este es mi cuenta. Este soy yo, el mundo de Kami325. Me pueden buscar para ser de amiga, que está súper chulo. Mis fotos hasta con armadura, y está muy chulo para ver si puedo llegar a una cantidad muy, muy buena. Y bueno, aquí están mis fotos, muy bonitas, y bueno. Entonces, bueno, me pueden ir siguiendo, espero que les guste, adiós.